¡Felicidades! Anhelamos que el año próximo experimentemos el caminar diario con Dios y además que estemos orando los unos por los otros, que seamos dirigentes en el trabajo en la iglesia, que nos podamos exhortar los unos a los otros en el amor del Señor. Muchas gracias también les damos por todo el apoyo que hemos recibido de ustedes en todos los ministerios y esperamos seguir contando con él. Gracias, que Dios los bendiga y que tengan un muy feliz 2015. ¡Hasta pronto! ¡Felicidades! ¡Felicidades!